¡Baila, baila, espectacular! Ayendo caminos La elegancia para bailar Imponiendo destreza Así es un coqueto Que lleva el ritmo en la sangre Yo soy de los centros Llego en el corazón Latiendo viva tu madre Y aunque el tiempo no se pare, juro volver a curar Ven con los entras, vive la fe, y aquí se baila por devoción Lindas coquetas para bailar, date el gusto de ser caporal Ven con los entras, vive la fe, y aquí se baila por devoción Lindas coquetas para bailar, date el gusto de ser caporal ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó y no te quiero ya ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó y no te quiero ya ¡Esto!